Yo creo que me voy a pedir este de aquí, pero es buenazo. ¿Sabes todo lo que trae? ¿Puedes escucharme? Señor, yo ya sé qué pedir, todo lo que trae. ¿Qué que me jode? Si me traes un agua sin gas. ¿Si lo desea helado o sin helado? No, sin gastar, no madre, de caño, tú me entiendes. Joel. Señor, deje la carta, por favor, gracias. Miren esa copa picola, helado de fior di pana con bananas bañadas en salsa de vainilla, bananas en rodajas, pana y un toque de pochuyo, quiero decir. Señor, a mí me da, por favor, un gilato dimore. Es un helado de maracuyá con limón y coco bañado en dulce de leche y crema chantilly. Buenazo. Sí, se ve buenazo. Y tú, mi amor, ¿qué vas a pedir? Yo, eh, nada, como te dije, un marciano. ¿O tendrá chupetitos? Bueno, si no tienes chupete, me traes una raspadilla, pero con harto jarabe, porque no me gusta estar chupando puro hielo, ¿ok? Por favor, pero en primera instancia me traes el chupete de fresa, si es que tienes. Si no, ya, me traes la raspadilla, hermano. Hermano, yo voy contigo. Mi amorcito, en esta heladería no venden ni chupetes, ni chups, ni raspadillas. ¿Ah, sí? Pero a mí se me ha antojado un chupete de fresa, si no vamos a otro lado. Ay, Joel, parece que fuera la primera vez que vienes una heladería. Mira, yo te puedo recomendar uno que es extraordinario que se llama Santelmo. Es un helado de fresa bañado en mermelada de fresa, con crema de fresa, yogur de fresa, con un poco de fresa. ¡Ahí está! Ese se escucha mejor que tu chupete de fresa, mi amor. ¿Este de acá? Claro, este, mira. Ese. Quizás sigue grandote como se ve en la foto. Ay, 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 creo que me estoy animando, ¿ah? Ya está. A ver, a ver. Ah, puede ser. Este es, mi amor. Aunque viendo el precioso... Pero ¿cuándo pedir uno para los dos? Ay, qué romano. ¡Aww! Los enamoraditos comparten una copa. Qué cosa. Ay, por si acaso, si lo haces por la plata, no te preocupes. Ay, yo le presto feria y después me pagan. No, no lo hacemos por la plata mía. Lo hacemos porque queremos compartir una copa juntos, ¿verdad, mi amor? Sí. Además, ese helado tiene muchísimas calorías y es así que el verano hay que estar en forma. Bueno, señor, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Chévere. Ya está. Bueno, pensándolo bien, creo que me voy a quedar bien corta con el helado. ¿Lo crees? Sí. ¿Qué les parece si después nos pedimos unos sanguchitos suyos? Que preparar unos buenísimos. Buenísimos. Sí, sí, claro, claro. Sí. ¿De dónde voy a sacar plata para pagar todo esto? Dios mío. Viejito, ayúdame a pensar cómo hacer perro muerto. Joel, ¿te pasa algo? ¿Ah? ¿Te pasa algo? No, 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 nada, nada, nada. Nada, todo bien. Solo estoy pensando en los sanguchitos que nos vamos a comer. Esa es de buena su mina. Se ve, se ve buena. No, no, nada, nada. No me preocupes. A ver, pásame la cuenta. Gracias, Mateo. La próxima te invitamos nosotros. A ver. Quédese con el vuelto. ¡Eh, eh, eh! Moso. Un favorito. ¿Me puedes traer un mondadientes? Se me ha quedado creo un pedazo de fresa. Una pepita ahí. Bueno. Chévere. 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 Chévere.